2.18, gracias por continuar con nosotros. Un joven murió tras ser arrollada junto a otros dos jóvenes por un taxista en un puente vehicular en Bogotá. Según las víctimas, el conductor huyó del lugar y aunque fue capturado, después quedó en libertad. Diana Camacho tiene los detalles. Buenas tardes, pues así es. El hombre quedó en libertad después de que un juez de control de garantías definiera que no era un peligro para la sociedad, acogiera la solicitud de la defensa. La Fiscalía apeló la decisión teniendo en cuenta que había solicitado caza por cárcel. Pues estas personas, las tres víctimas, se encontraban movilizándose en una zona que era vehicular. Miremos toda la información. En este puente vehicular ubicado en la carrera 68 con calle 26, fueron arrollados los tres jóvenes quienes, por evitar una zona insegura, decidieron transitar por allí en horas de la madrugada. Los tres quedamos lesionados. Mi amigo en ese momento estaba colpucionando. Y cuando estaba buscando a mi prima, la vi abajo. En el accidente murió Estefanía, de 19 años, quien estudiaba Ingeniería Ambiental en la Universidad Distrital. A pesar de que son conscientes de la imprudencia que cometieron, denuncian que la responsabilidad también es del conductor quien emprendió la huida. ¿Qué les dice en ese momento el taxista? Pues a mi compañero le dice que es suerte y Cogí se escapa. Los peatones aquí en este caso pues tienen la mayor responsabilidad teniendo a un lado un puente peatonal. Al taxista lo que aquí se le está señalando es de la fuga. Vio que era desproporcionada dictarme medida de aseguramiento. El taxista fue capturado y judicializado por el delito de homicidio culposo con el agravante de haber huido del lugar y no auxiliar a las víctimas. Sin embargo, quedó en libertad después de que un juez de control de garantías considerara que no representaba un peligro para la sociedad. El conductor por su parte asegura que no huyó y que por el contrario fue el quien llamó a los policías. Los agentes estaban estacionados debajo del puente de la avenida La Esperanza con 68 cuando yo los vi y les informé todo lo que había sucedido. Tan es así que el juez analizando mi experticia como conductor y el no tener ningún antecedente penal. A la semana en Bogotá mueren en promedio cuatro peatones en siniestros viales. Las principales causas son las imprudencias por parte de los transeúntes y el exceso de velocidad. Pues a partir de noviembre se va a reducir la velocidad en otros dos corredores viales de Bogotá con el objetivo de reducir estos casos de siniestralidad. Estamos hablando de la avenida Villavicencio y la carrera 13. Está en la información, la calle 13, está en la información Diana Camacho Zambrano, Noticias Crack.